Realmente es lamentable la ignorancia que se relaciona, o el desconocimiento que se relaciona con el ayuno. Los musulmanes, al ser una práctica anual, tienen apartado el fiqh del siyam, los aspectos jurídicos del ayuno, y no los tienen muy en cuenta. Cada año se plantean las mismas preguntas, las mismas dudas, y sobre todo las relacionadas con los hábitos, con el imaginario popular, con cuestiones de supersticiones, de tradición, de costumbres, de cultura que no tienen absolutamente nada con el ayuno. No se preocupan por pequeños detalles de si llevar perfume, de si ponerse el kohli, tal, y se olvidan de aspectos importantes como el gaiba, como el namima, como malgastar el tiempo delante de la televisión, de tener abandonado el sagrado Corán, de no cumplir con nuestros preceptos, de no cumplir con la oración, de no ser respetuosos con nuestro ayuno, etc. Y eso refleja, digamos, un desconocimiento generalizado respecto a un pilar. No, no estamos hablando de cuestiones secundarias, ni de fadah el al-amal, ni de obras virtuosas secundarias, sino estamos hablando de un pilar. Aquellas cuestiones que no debemos ignorar como musulmanes a nivel individual, son responsabilidades individuales, fardu ayn, no es una responsabilidad comunitaria, no es fardu kifaya. Cada uno de nosotros será preguntado ante Allah, tendrá que rendir cuenta por su ayuno, en todos los aspectos de la vida. Nos llama gente y dice, es que había alcanzado la pubertad y dejé de ayunar 3-4 años porque no sabía que el ayuno era importante, que es lo que tengo que hacer ahora. Es que tengo una deuda de no sé cuántos días y no sé lo que hay que hacer. Estamos hablando de un pilar, ¿no? Por lo tanto, debemos estudiar el fejad del siyam antes de Ramadán y durante Ramadán y preguntar. Pero quedarnos con esas preguntas, siempre se plantean las mismas dudas del viaje, de si inicio el mes aquí, que hago en otro país, si viajo, cuánto tiempo puedo ayunar y tal. Esas cuestiones las han tratado nuestros sabios y son tan sencillas, tan conocidas, que todos nuestros niños deben de dominarlas y tenerlas muy claras. Las cuestiones novedosas, gracias a Dios, y como ha mencionado el hermano Teofiq, también están zanjadas. Alhamdulillah, nuestra jurisprudencia ha tratado todos los temas y nunca han dejado temas a la valoración de cualquiera, sino está todo bien estipulado, bien definido, bien determinado. Hay diferentes opiniones, diferentes publicaciones, siempre optamos por las opiniones sólidas. Se han estudiado todos los medicamentos existentes en la actualidad, todas las patologías incompatibles con el ayuno, las que son compatibles con el ayuno, que es lo que hay que hacer para llevarlo. Pero cuestiones tan básicas como cortar las uñas, cortarse el pelo, echarse perfume, ponerse jenna o ponerse kohal, teniendo en cuenta el debate sobre el hadith del kohal, utilizar ciertos medicamentos, cepillarse los dientes, utilizar el siwak durante el día de Ramadán, hacer el mazmada, ducharse incluso. Uno me dijo una vez que no se podía duchar en Ramadán porque a través de los poros se puede introducir agua y podemos así romper el ayuno. Digo, ¿de dónde has traído esa...? ¿Quieres el iluminado que te ha dicho esta semejante barbaridad? El ayuno es total... y tampoco hay que limitarlo al aspecto jurídico, ¿no? Cuando ya limitamos el ayuno, comida, bebida, relaciones sexuales, nos alejamos totalmente de la esencia del ayuno. Es más allá, por eso los sahaba, cuando coincidimos con algunas de sus historias en el aspecto de iniciar el ayuno, romper el ayuno, cuando no tenían los horarios tan fijos, no eran tan detallistas con ese tipo de cuestiones y realmente que nos sorprenden a nosotros. ¿Por qué? Porque la esencia del ayuno para ellos era muchísimo mayor y muchísimo más profunda.